Una foto pal face, este es el MASTA, los herederos, ya, ya, dímelo cantando Yo quiero foto, y foto pa' que, tómame una foto Se toma una foto cada treinta segundos No faltan los datos para mostrarla al mundo Celular a tono y de último modelo Flash, 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 flash Se toma una foto cada 30 segundos No faltan los datos para mostrarla al mundo Celular a tono y de último modelo Flash, 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 flash Yo quiero foto y foto pa' qué Tómame una foto, una foto pa'l face Yo quiero foto y foto pa' qué Tómame una foto, una foto pa'l face Yo quiero foto y foto pa' qué Ahora hablamos con las fotogénicas y los fotogénicos El coro es de los herederos y dice Consiguió un nuevo trabajo Foto pa'l Face Que hoy se siente triste Foto pa'l Face Se fue de vacaciones Foto pa'l Face Y ya cambió de novio Foto pa'l Face Consiguió un nuevo trabajo Foto pa'l Face Que hoy se siente triste Foto pa'l Face Se fue de vacaciones Foto pa'l Face Y ya cambió de novio Foto pa'l Face Se toma una foto cada 30 segundos No faltan los datos para mostrarla al mundo Celular a tono y de último modelo Flash, 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 flash Se toma una foto cada 30 segundos No faltan los datos para mostrarla al mundo Celular a tono y de último modelo Flash, 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 flash Y eso es flash, 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 flash Le gusta el flash, 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 flash Y eso es flas, 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 le gusta el flas, 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 flas Consiguió un nuevo trabajo, foto pa'l Face, que hoy se siente triste, foto pa'l Face Se fue de vacaciones, foto pa'l Face, y ya cambió de novio, foto pa'l Face Consiguió un nuevo trabajo, foto pa'l Face, que hoy se siente triste, foto pa'l Face Se fue de vacaciones, foto pa'l Face, y ya cambió de novio, foto pa'l Face Los herederos nuevamente, ya tu sabes, foto pal face, este es el mago la nueva, la nueva generación de la salsa choque, a los demás que se unan a nosotros simplemente, para que entiendan, la razón, de la salsa, los herederos, haciendo una pareja explosiva, así es que se hace papá, yeah, fotogénica, wow, una foto pal face, este es el mago,